Ofertar una educación integral a los estudiantes en donde a la par del proceso enseñanza-aprendizaje se coadyuve al interés de los jóvenes por el deporte, la cultura y las artes es el objetivo de CECIT en Baja California Sur. Así lo destacó Roberto Pantoja, quien es director general de este sistema, el Colegio Científicos y Tecnológicos de Baja California Sur, al manifestar la realización de las Olimpiadas Deportivas para este sector educativo. Dijo que estas actividades extraclase generan, además de convivencia, el impulso a los buenos hábitos y la sana competencia. Se enmarca, dijo, dentro de la estrategia de la nueva escuela mexicana. Tenemos la obligatoriedad nosotros de ofertar una educación de calidad. No pudiéramos hablar de calidad en la educación si no la vinculamos academia, deporte, cultura, como factores integradores de buenos hábitos, pero sobre todo de fortalecimiento a las competencias, saberes de nuestras y nuestros estudiantes. A nosotros nos ayuda mucho el hecho de que los ayuntamientos, de que el gobierno del estado, de que la dirección del deporte en cada uno de los municipios y en el estado nos estén aportando y apoyando en este significativo evento. Pero también es cierto que nosotros, nuestros jóvenes, muchos de ellos ya integran selectivos en municipales y estatales. Entonces, a nosotros se nos facilita esto, pero lo que no habíamos hecho era construir una plataforma de convivencia en el estado. Es por primera vez que lo estamos haciendo. Y insisto, aquí hay un gran compromiso del área correspondiente, que es la dirección de vinculación. Y hay que decirlo también, un gran aporte de maestras, de maestros, de directivos, de madres y padres de familia. Por supuesto, hay que agradecerles porque sin ellos no fuera posible esto. Roberto Pantoja destacó que los cinco municipios participan en estas y otras actividades de arte y cultura que se implementan dentro de la nueva escuela mexicana. ¡Gracias!